Estarán por ahí más música, más ambiente, ritmo bonito, ritmo sabroso Del estilo único, original y diferente de Héctor el Coloso de la Costa Con ustedes en acción, adelante, vámonos, bailando Que siga la música tropegando, ahora tenemos a continuación una charanguita bien sabrosa Eso fue grabado por ahí en el volumen número uno en vivo, se llama La Machaca, dice Ay, ay, ay Y a bailar Con sabor Ya casi me voy, no estoy liguerito, ya casi me voy A buscar machacas, porque estoy picado por una machaca Porque estoy picado por una machaca Dicen que el amor se da con más ganas Dicen que el amor se da con más ganas Si uno está picado por una machaca Si uno está picado por una machaca Que chaca, 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 chaca Que chaca, 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 chaca Que chaca, 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 chaca Que chaca, 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 chaca ¡Y échale! ¡Ay no vas! ¡Así se baila! ¡Ay no vas! Y ese animalito pica y arrebata Ese animalito pica y arrebata Y si me demoro te tiro la pata Y si me demoro te tiro la pata Y si me demoro te tiro la pata Comiga la bachaca, la bachaca, comiga, comiga la bachaca, la bachaca, comiga, comiga la bachaca Eso, eso Y ahí no más Y ahí se baila sabrosito Eso Rico, rico Sabrosito Y a bailar caballero Esta es la música sabrosa que surge de ese claliscollo Veracruz Llegando a con un sentido musical Y eso es para bailar El colozo de la cosa Héctor Ahí no más Y ahí no más Y ahí se baila Con favor Ahí en Rigo Sabrosita Jodichino Rico Sabrosito Sabrosito Vaya, vaya Y ese es el sabor Y el mercado 5 de mayo Presente Vaya Chimina Rico Sabrosito Que bonito Que bonito Que gente bailadora Ahí se me da Y el rico Sabrosito Vaya Chimina Vaya Chimina Vaya Chimina ¡Suscríbete al canal!